Dos rectángulos de este mismo alambre, número 14, un rectángulo mayor y un rectángulo menor, como ven acá, los cuales los soldé en sus esquinas con masilla epoxi, pero la que fragua en 10 minutos. Entonces, yo ya tengo unidos y soldados los dos rectángulos y lo que les quiero mostrar acá, que van a necesitar cortar además cuatro lados de la distancia que ustedes quieran, de los centímetros que ustedes quieran, que son los que les va a dar la altura. Entonces, para eso van a poner más cantidad de masilla, tanto en la parte inferior como en la parte superior de la pantalla, y lo que van a hacer es colocar, yo se los voy a mostrar simplemente, colocar estos lados, que es lo que les va a dar el armazón y la altura de la pantalla. Entonces, les va a quedar de esta forma, y lo que van a necesitar además, este tipo de pantalla se calza en la lamparita. Entonces, les quiero mostrar, fíjense, van a necesitar armar dos, digamos, óvalos, a los cuales los van a doblar, y les van a dejar estas dos partes a los costados, y esto lo van a unir acá con un alambre más delgado, de modo que quede ahí bien ajustado, bien ajustado, y les va a quedar como este. ¿Para qué es esto? Fíjense, lo ubican acá encima, que también lo van a soldar con masilla 10 minutos, y esto una vez ya soldado y seco, acá esto se abre, se los voy a mostrar por acá, se abre, fíjense, lo abren y lo van a calzar, lo van a pegar acá, y de esta forma ahí después va a calzar la lamparita. Ahora vamos a ponernos a trabajar el metal. El metal, les traje acá un pedacito, lo compran en cualquier librería artística, artesanal, viene en rollo, y piden láminas de aluminio, el metro que quieran, un metro, dos metros, así se compra. Entonces van a necesitar cortar dos rectángulos más anchos en su base, uno mayor y uno menor, fíjense, van a necesitar dos de cada uno, dos de este tamaño y dos de este tamaño. Una vez que los tienen cortados, lo que van a hacer es lo siguiente, van a ubicar un paño, un paño de algodón, una franela, lo que ustedes tengan, y van a comenzar a repujar y a trabajar el diseño. Con un punzón, quiero que lo vean, es un punzón de madera con punta metálica. Con este punzón van a hacer fuerza, y es un diseño en el cual estoy augereando el metal. Fíjense que es apenas hacer presión. Queda muy lindo, muy decorativo. En este caso es un diseño de una flor, una flor central, que es la que estoy haciendo, de la cual después van a salir hojas y van a salir flores menores. Quiero que vean que es muy sencillo hacer el repujado, apenas haciendo presión con la mano, lo logran. Y una vez que lo tienen todo el diseño central, de este diseño van a sacar luego flores secundarias o lazos como para seguir rellenando todo este rectángulo que tenemos. ¿Ven? Pueden sacar a modo de zarcillos, que son estos lazos que quedan muy decorativos. Y bueno, en fin, de esta forma rellenar todo el diseño. Les quiero mostrar que en la pantalla terminada, la parte inferior de la pantalla, yo lo que hice fue sacar esta parte recta que tenía y con una tijera dibujé unos semicírculos y fui cortando todas estas ondas, que también quedan muy vistosas. Entonces, fíjense que también es fácil de cortar. Con una tijera van a recortar todo el metal. Y también lo van a repujar de la misma forma que yo lo trabajé recién. Fíjense, van a hacer presión y con la misma presión va tomando como volumen el volado y queda también muy vistoso. De esta forma van a realizar los cuatro lados, ¿eh? Los cuatro lados de la pantalla. Esto ya lo podemos retirar. Y les va a quedar así. Con el volado hecho y el diseño. Lo que tienen que hacer en esta etapa, ¿qué pasa? El metal tiene brillo y no se puede pintar directamente arriba del metal. Entonces, lo que necesitan hacer es darle una mano de barniz al agua mate. Mate únicamente, como para opacar esta superficie. Fíjense que estoy utilizando un pincel de fibra sintética y estoy aplicando barniz mate sobre las partes que yo decido que voy a pintar. En donde voy a aplicar color, aplico barniz. Y en donde no, por supuesto que no. Y de esta forma lo dejo secar. Una vez que está seco, bueno, van a elegir los colores. En este caso yo elegí colores cálidos. Fíjense acá en la paleta. Y van a dar una mano de color a todo el diseño. Una base plana. Quiero que observen que con una sola mano es suficiente. Es muy cubritivo. Por ese detalle que les comentaba recién, de que tiene el barniz mate abajo. Si no tuviera el barniz, el acrílico no se adhiere sobre el metal. Es un paso importantísimo que tienen que dar. Una vez que dan todas las bases planas de color, quiero que se fijen acá, van a comenzar a darle volumen a este trabajo que creo que tiene mucha importancia, si no quedaría así muy plano. Entonces fíjense acá en la paleta. Yo voy a hacer una doble carga en un pincel angular. Voy a cargar uno de sus extremos con acrílico ocre y en el otro, con acrílico color manteca, lo voy a caminar sobre la paleta, tanto de un lado como del otro. Y con esta doble carga voy a comenzar a pintar esta flor central. Flotando uno de sus extremos, como para darle volumen. Y lo que les comentaba recién, un poco de gracia al diseño, ya que si no quedaría en base plana de color, y cuanto más lo trabajamos con luces y sombras, más vistoso nos va a quedar. Entonces con esta doble carga, trabajan la flor central con bordó. Fíjense que estoy cargando solo en la punta del angular, acrílico color bordó. Y de esta misma forma voy a trabajar las flores, que son como pimpollos de tulipán. Solo de un lado de la flor voy a cargar el color y lo voy a deslizar. Quiero que vean que queda sumamente decorativo. Y es muy sencillo de pintar. Por otro lado, elijan un diseño fácil de hacer, porque están trabajando justamente sobre metal, que tiene sus secretos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tienen que pegar de los cuatro lados, en primer lugar tienen que pegar los dos lados más grandes. Entonces, van a hacer lo siguiente. Van a poner pegamento, cemento de contacto, sobre la pantalla, solamente en los extremos. Poca cantidad acá, digamos, en estas varillas que quedan. Lo importante es que tengan en los extremos. Y ustedes saben que el pegamento de doble contacto lo tienen que dejar orear un ratito, cinco minutos. Y también le van a poner aquí en la parte repujada, o sea, sobre el metal, van a poner también pegamento. Más que nada, en las esquinas. Lo van a dejar orear, por supuesto, yo no lo voy a hacer, pero ustedes saben que lo tienen que dejar orear. Y lo van a ubicar sobre la pantalla, teniendo en cuenta lo siguiente. Yo quiero que se fijen acá. Que lo bajan, como para que se agarre. El metal también es muy fácil de trabajar. Lo agarran en primer lugar acá. Y después de costado, por eso les digo que primero tienen que pegar los dos lados más grandes. Lo van a doblar. Y de esta forma, una vez que está doblado, pueden ahí comenzar a pegar los lados más pequeños, que por supuesto van a volver a poner pegamento. Es muy fácil de pegar y de adherir y de armar esta pantalla. Con el pegamento de contacto, les cuento que queda bárbaro. Y este lado sí lo van a tener recortado casi al límite. Pueden dejar un poco de sobrante y después lo pueden recortar. Con la tijera. Y queda perfecto. Entonces. Bueno, de esta forma la doblan ahí también. Y les queda la pantalla casi terminada. Queda muy lindo y muy decorativo el trabajo. Les quiero contar otro detalle. Sobre la flor y todo el diseño pintado, luego le van a dar una mano de barniz poliuretánico, un barniz que tiene extra brillo, para que la flor también tenga el brillo de la lámina de aluminio. Y como detalle les quiero contar que también con masilla epoxi, yo hice esto como rulitos, como para darle una terminación arriba, que lo pegué, una vez terminada la pantalla, la pegué acá arriba, y al borde también le hice todo, un bordecito de masilla, como para darle más terminación y más prestancia a la lámpara. ¡Gracias!